Música Bueno, buenos días a todos, gracias al párroco Enrique Calamante que nos está recibiendo, nos está abriendo su templo, vamos a hablar de una iglesia que realmente es la primer vez que voy a entrar y es espectacular, yo siempre la he visto de afuera, por la dimensión, por la escala, es poco frecuente en los barrios de nuestra ciudad, nosotros que estamos habituados al corredor norte o estamos habituados al casco histórico o al centro, hay que salir a los barrios para encontrar arte y diseño. Ustedes estudian diseño, ustedes estudian turismo, bueno, si nos quedamos haciendo lo mismo y repitiendo lo que se hace en los núcleos de las ciudades o de la producción de diseño, bueno, vamos a repetir clichés remanidos, entonces hay que salir, hay que salir a buscar, ¿no? Bueno, y quería hablar de esta iglesia, San Roque, la parroquia de San Roque, que tiene la verdadera escala, tiene una escala de una verdadera basílica, ¿no? Tiene 28 metros de largo, tiene, bueno, unos cuantos metros de ancho, realmente se van a sorprender, además porque la han hecho una pareja de hermanos, ahora que están de moda los hermanos que hacen cosas en conjunto, que la mujer era ingeniera civil, la quinta ingeniera civil que estuvo en nuestro país fue la ingeniera civil María Catalina Negri y el hermano era arquitecto, Juan Bautista Negri, prácticamente si ustedes googlean no hay nada y han hecho muchas iglesias, por ejemplo, en Plaza de Irlanda hicieron una iglesia espectacular que era de una congregación de monjas de los Sagrados Corazones que estaba antes en la parroquia de Cagacupé y la tuvieron que mudar porque la parroquia de Cagacupé iba a ser la municipalidad de Buenos Aires, y no se concretó, hizo iglesias, esta pareja de hermanos, hicieron iglesias en Curuzú Coateá, en la provincia de Corrientes, no sin controversias porque estaba cambiando la estética del neorrománico ecléctico, iglesias muy recargadas de decoración, a lo que llamo yo neorrománico sintético, que son iglesias que son de estética neomedieval pero con mayor economía ornamental, ve que está todo más sintetizado, digo para los que estudian diseño audiovisual, también que uno a veces toma el pasado, lo histórico y lo adapta, lo sintetiza de acuerdo a cada época, entonces acá tienen, ahí está la firma, ve María C. y Juan Negri, ingeniero arquitecto, ahí atrás de la farola, ahí tienen la firma y ustedes pueden apreciar para aplicar conceptos aprendidos en nuestra asignatura y que se toman en los exámenes, lo que es el románico, ¿qué vemos acá en la entrada? ¿Cómo se llama esta superposición de arcos del románico? Arquivolta, muy bien Cavalieri, ven que hay un sistema de arquivoltas pero sintético, no tienen jerarquías celestes como en una iglesia románica del siglo XI, está sintetizado, después tienen un pequeño rosetón, tienen un sistema de arquillos ciegos, van a encontrar también un campanile, un campanario, un campanario que sigue la tradición en Italia de los campaniles, ustedes van a encontrar en la piazza San Marco un campanario que si bien tiene una pirámide como coronamiento, tiene más o menos la estética, menos el remate, lo demás en la estética del fuste del campanario angosto y después en Sancha con ménsulas, como un gran mirador, eso era muy común en el norte de Italia, lo van a ver en el Palazzo Vecchio de Florencia, lo van a ver en Siena, lo van a ver en muchos palazzi comunali, como ustedes estudiaron esa tipología de los palazzi de la burguesía, también está el palacio comunal, se acuerdan como tipología del renacimiento temprano, entonces esto está entre el románico y el renacimiento temprano como fuente estilística, pero es muy interesante el campanile que está ligeramente separado del cuerpo principal porque eso sigue también una tradición italiana. Por dentro realmente tenemos una disposición del espacio asombrosa, vuelvo a repetir, por la escala, porque estamos en un barrio cuyo origen era muy modesto, estamos en Villa Ortúzar, que poco conozco de Villa Ortúzar, pero es un barrio que tuvo un origen muy modesto, acá había una pequeña capilla en homenaje a San Roque, porque había inmigrantes italianos de un pueblo de Italia donde San Roque era el patrono, con San Roque pasa algo parecido con San Expedito, son santos cuya data de nacimiento y de muerte es incierta, hay discusiones, pero no tantas discusiones con San Expedito que algunos cuestionan su existencia. San Roque se caracterizó, nació en el sur de Francia cuando todavía dependía del reino de Aragón y se caracterizó porque curó la peste, por eso ustedes iconográficamente, cuando recuerden que hemos dicho que todos los santos más o menos tienen barba y andan vestidos con ropas antiguas, pero ¿cómo los distinguimos? Por el atributo, ¿no? San Roque en general va con una vara, con un gran bastón porque era peregrino, San Roque va acompañado con un perro que tiene un pan porque le llevaba un pan cuando él estaba aislado en un bosque a causa de haber contraído la peste por haber puesto a curar gente, entonces lo van a distinguir por ese atributo. Pero volviendo a la arquitectura, muy importante que ustedes puedan apreciar lo que estuvimos aprendiendo en el curso de Historia del Arte, porque recuerden que esto no es un paseo, sino que es una clase y es una clase muy fértil para poder aplicar los conocimientos vistos en la asignatura. ¿Para qué me puede servir estudiar la Edad Media si yo quiero hacerme rico inventando una aplicación nueva en el teléfono? ¿Para qué me puede servir? Para mucho, para mucho, porque como muchos alumnos me han dicho que hoy trabajan en el diseño de videojuegos, en plataformas digitales, estudiar de los vikingos, estudiar de la Edad Media, estudiar del Renacimiento nos puede servir como motivo de inspiración para mis trabajos. Por lo cual, vamos a aprender mucho y vamos a buscar motivos de inspiración para nuestros futuros trabajos. Yo preparé una ficha con muchos datos, pero bueno, vamos a eximir algunos datos. Hay que decir que si ustedes van a las sierras de Córdoba, en La Falda, van a encontrar una iglesia de similares características, porque está hecho por el mismo estudio de arquitectura e ingeniería. Cuando ustedes van por la ruta, por las sierras, van a ver en una posición estratégica en La Falda una iglesia espectacular con el mismo campanile o similar campanile y esta dicromía, esta dicromía tan afín al Renacimiento temprano o al románico tardío en el norte de Italia. Esto de ladrillo visto y que tenemos los fajones y los arcos en color blanco. Esta dicromía también es muy frecuente en el norte de Italia en ese mismo periodo. Otra cuestión que me acaba de comentar el padre, el párroco Enrique Calamante, que esta iglesia, fíjense qué interesante la historia, se pudo construir porque un sacerdote compró un entero en la lotería en 1939, ¿verdad padre? Y ganó el primer premio y entonces se pudo financiar por un premio en la lotería. Bueno, ustedes a lo mejor no saben que antes nosotros a fin de año íbamos, compramos el gordo de Navidad, de Año Nuevo. Bueno, sacó el gordo de Año Nuevo, de Navidad, y van a encontrar por eso una vidriera de la firma Struck, van a encontrar una vidriera que está, San Roques, que está con un número... Ah, Bruno Lanteri, el fundador de los Oblatos, está con un número, ¿no? Como conmemorando que esto se logró por un premio en la lotería. Además está decir que el juego hay que controlarlo, no a la ludopatía, como dicen cuando los que hablan de vinos y demás, ¿no? Pero en este caso el juego dio un resultado positivo. Bueno, otra cuestión que yo quería mencionar, importante, que el entorno de Villa Ortúzar también tiene una tradición industrial importante, muy cerca de acá están las famosas anilinas colibrí y muchas otras empresas como Pindapoy, también van a encontrar una chimenea cuando van por Álvarez Tomás, ¿no es cierto? Acá hay mucha gente experta, padre, nos acompañan, gente que sabe mucho de la ciudad, por eso no me quiero equivocar, que es una chimenea que averigüen para qué servía, ¿no? Porque uno cree que servía a lo mejor para una cuestión industrial, pero ustedes investiguen para qué sirve esa chimenea que vemos cuando vamos por la avenida Álvarez Tomás. Bueno, va... Industria farmacéutica también. Ah, Industria farmacéutica, Zaporiti. Está el laboratorio Carrasco, acá de derecha a dos cuadras, la obrera del sur, está Farmaciti donde invalan todo lo que sale con nombre de ellos, atrás del supermitente. Bueno, muy bien, muchas gracias, padre. Bueno, vamos a describir entonces algunas características dentro del templo, así que gracias a Diego Mordigla que nos está filmando, que también forma parte de la comunidad, vamos a un corte y nos reencontramos en el interior de la iglesia. Estamos acá con el padre, el párroco Enrique Calamante, y la primera cuestión que le quiero decir, agradecerle que nos haya permitido entrar a esta iglesia tan espectacular. Nos estaba hablando que acá hay un trabajo de marmolería importante, acá hay marmoleros inhumados, porque yo le contaba que mi padre y mi hermano continúan con la industria del mármol, y es la primera vez que escucho que hay marmoleros dentro de una iglesia porque han hecho un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo de marmolería artística hay en esta iglesia? Hola, buenos días a todos y bienvenidos. El barrio, como contaba el profesor, estaba habitado mayoritariamente por gente que trabajaba en el cementerio, en marmolería, en administración y en la parte de sepulturas. La mayor parte de esta gente venía de Carpinone, cuyo patrono es justamente San Roque. Pero también se decide que sea San Roque el patrono, ¿por qué? Porque tenemos el hospital Tornú y el cementerio de la Chacarita, que ustedes saben surge en la época de la fiebre amarilla. Y como San Roque es el patrono de los enfermos con enfermedades infectocontagiosas, de ahí termina cerrando, digamos, la idea. Entonces, cuando se construye esta iglesia, que se termina alrededor del año 42, 43, esta gente que era de la comunidad, bueno, trabajó en la marmolería de la parroquia. Y lo último que hicieron, si se fijan acá a mi derecha, abajo de la imagen, eso es un cinerario, ahí se depositan las cenizas de los difuntos. Ese cinerario simula un leccionario que es donde nosotros tenemos las lecturas que usamos en la misa, y está hecho en mármol por Alberto Tartaglia, que fue uno de los marmoleros que trabajó aquí en la parroquia, e hizo, esto lo hizo en el 2011, y él falleció en 2018. Acerquémonos y podemos cinerario... Sí, sus cenizas están depositadas en este lugar. Y el otro gran marmolero era Vicente Durso, que murió de 102 años, y en 1908 ellos con sus empleados y sus hijos, trabajaron en la restauración del templo cuando cumplimos 100 años. Eso, Alberto, en el 2011. Y bueno, sus hijos, sus sobrinos hicieron toda esta parte. También aquí tenemos sepultado a un sacerdote que ayer justamente hizo 32 años que falleció, que lo mataron por tratar de defender a una mujer que la quería matar el marido. Y este hombre estaba borracho y le clavó una sevillana y le cortó la femoral directamente. Y bueno, Luis Mario ayer hizo 32 años que falleció, tenía 36 años y está aquí sepultado. Ellos también hicieron este conjunto aquí. Y después, todo lo que ven de mármol fue hecho por gente de la comunidad. Los últimos dos que había, les voy a decir, Alberto Tartaglia y Vicente Durso, que han fallecido... Vicente falleció en el 2016 y Alberto 2018. En la iglesia, fíjense que hay una nave principal, hay una nave principal, hay naves laterales. Ustedes ven que es una iglesia de transición del románico al gótico. ¿Por qué decimos que es románico en transición hacia el gótico? Porque ustedes van a ver que hay pilares donde las columnillas evolucionan hacia nervaduras. Nervaduras que están muy sintetizadas, porque hay que aclarar que esta es una estructura de hormigón armado. Todo lo que ustedes ven es ornamental, ¿no es cierto? Otra cuestión importante para tomar en cuenta, que tienen el presbiterio con una ligera modificación por el concilio Vaticano II. Si no, tendría una baranda que es el comulgatorio. Por suerte, ha quedado el púlpito. En muchas iglesias, los sacerdotes postconciliares arrasaron con púlpitos y una serie de elementos. Si nos fijamos en los materiales, el púlpito tiene figuras de bronce, figuras de mármol. Y si nos fijamos en los materiales en general, encontramos dos materiales fundamentalmente. Mármol y onix. El onix es una piedra que es traslúcida, que le podemos poner luz atrás. Y no es tan cara como el alabastro. Acá hay onix, que viene de la provincia de San Luis o de la provincia de Salta. Y hay mármoles importados. Van a ver unos mármoles color crema, como hay en la pila bautismal, que viene de Italia, que se llama botichino. Y después van a ver todos los zócalas con un mármol nuestro que se llama travertino. Es decir, hay una serie de mármoles que no tienen un veteado espectacular, sino que tienden a ser homogéneos, porque tiene que ver con esta estética del románico sintético, que se empieza a maridar con el art deco, con el racionalismo, en donde vamos limpiando de decoración las iglesias. Y padre, nos estaba contando un detalle sobre también el altar mayor, el retablo mayor que tiene unos ángeles y tiene una serie de mármoles. En el 2008, Alberto y Vicente, con algunos de sus empleados, empezaron a arreglar los mármoles. Yo pensaba que los ángeles eran de mármol blanco, algo por el estilo. No, y están hechos de yeso, yeso modelado. Que ellos los limpiaron bien porque estaban muy oscuros. Los arreglaron, los repararon y bueno, ahí se los ve bastante bien. Aquel altar más atrás, donde está el sagrario, era el altar preconciliar, que se celebraba la misa de espaldas. Después del concilio se han hecho las escaleras estas y este altar que tenemos aquí al frente. Nosotros no hemos tenido demasiadas modificaciones, salvo que sacaron en el año 70 la balustrada que había aquí al frente, que era, se habitualmente se usaba para que la gente se arrodillara y comulgara. El púlpito, ustedes saben que era antes de los micrófonos, se usaba desde ahí, se hacía la homilía. El sacerdote hacía la homilía desde ese lugar a viva voz. Entonces, este púlpito estaba también deteriorado y en el 2008 lo empezaron a reparar y hace poco hemos terminado de reparar arriba el techito que tenía. Pero está tal cual se hizo cuando se realizó la iglesia. Es muy buen estado de conservación. Sí. Otra cuestión que llama la atención aquí es la acústica. Bueno, es una iglesia que fue hecha para no usarse micrófonos, se hizo antes de los micrófonos. De hecho, tenemos siempre conciertos que no se usan micrófonos, que dan distintos coros. Y hace 14, 15 años que aquí a dos cuadras, por la avenida Triunvirato y la calle Tronador está, la UTN tiene el centro donde se forman los profesores de tecnología. Y tienen ahí un coro que hace 14, 15 años que ensaya acá todos los sábados y bueno, van dando conciertos. Pero también viene la comunidad armenia, ahora viene un coro de Chicago el último, el 23 de junio. También viene gente de una iglesia evangélica que se llama Nueva Apostólica. Entonces, distintos coros van pasando por el año y hacen conciertos porque es muy buena la acústica que tenemos. Ya se jubiló, pero nuestra vieja organista y la que cantaba en los casamientos, Luisa, siempre cantó desde arriba, que está el órgano, siempre sin micrófono, se escuchaba muy bien. Claro, porque el problema de la microfonía, que también ustedes lo van a observar cuando van a ver una obra de teatro, hoy día, lamentablemente, como muchos van a ver teatro, porque ven a los actores en televisión, como los actores se formaron en la televisión y no en el teatro, van a ver que usan micrófono, es muy frecuente. Y ahí viene la decepción de la gente que le gusta el teatro, porque quiere escuchar la voz real del actor y con los coros pasa lo mismo. Por eso me parece un agravio cuando en el Teatro Colón se pone música que necesita amplificación electrónica. No es lo mismo el vivo que lo manipulado por la tecnología. Después le comentaba, las imágenes principales, el San Roque, la Inmaculada y el Sagrado Corazón, y también las imágenes laterales de San Cayetano y San José, están hechas en castaño. En el norte de Italia existe una asociación de artesanos que es muy rigurosa en su estructura, habitualmente heredan de padre a hijo este oficio, y se usa el árbol de castaño para tallar estas imágenes. Y solamente se usa aquellos árboles que se han caído, no cortan árboles, tienen que estar caídos y son los que usan. Yo hace como 20 años tuve oportunidad de ir a una exposición de ellos y es maravilloso lo que hacen. Y han tallado las imágenes a mano y son de madera. Fíjense, y van a ver que los distintos colores que se ven no es pintura, sino que ellos manejan muy bien cómo van tallando el árbol, lo que les posibilita el castaño, y hacen las imágenes. Y el San Roque tiene una ligera capa de pintura que es para protegerlo, no es pintura, sería una especie de protector que es transparente. Claro, porque siendo madera es un problema los bichos, así que están protegidos. Y si tienen pintura, aquí se fijan el de San José y el de San Cayetano también. Es muy importante que la imaginería que estamos acostumbrados a ver por lo general es de plástico, de cera. Bueno, por ejemplo, un colega suyo, el párroco del famoso santuario de San Espedito, que yo siempre me la agarro con ahí, han puesto imágenes gigantescas, burdas, muy burdas, que desentonan con lo que debe ser la imagen de un santo, una imagen sagrada. Aquella imagen que tenemos allá tiene que ver también con la historia de Rosano, Nuestra Señora de Akiropita se llama, que significa la no pintada. Porque mucha también de la gente de aquí, de este barrio, pertenecía a Rosano y a Carpinone. Esta imagen estaba en la capilla de San Antonio donde se fundó San Lorenzo, ahí en Boedo, y bueno, se la pidieron porque era de ellos y la trajeron acá hace como 20 años. Y hasta, bueno, los 15 de agosto hacemos la fiesta de esta gente. Y es una imagen que ellos también han traído a Italia, sé que tiene como más de 80 años, y parece que es madera, pero bueno, en realidad está hecha con una técnica, digamos una especie de material sintético como es similar a la madera, ¿no? Cabaliri, ¿querías preguntar algo? Sí, sí, una pregunta. Justo estaba viendo, gracias. El púlpito y me llevan atención dos cosas. Primero, la pintura, de quién es, porque nunca había una pintura en un púlpito, y las palabras que tiene abajo. La pintura es de nuestro fundador, el padre Bruno Lanteri, que fue nuestra congregación, es baulatos de la Virgen María. No, y acá alrededor son, digamos, se han puesto palabras que tienen que ver con el Evangelio, dice evangelización para todos, para todas las criaturas, quiere decir, ¿no? Esto es lo que quiere decir. Después, y la imagen de San Roque de la entrada también es de Italia, y también está hecha en madera pintada. Esas son, y son imágenes que traen los años 40. Otra característica importante de la iglesia, que decimos que es neorománica y no neogótica, las aberturas que son pequeñas. Recuerden que el fuerte contraste entre el gótico y el románico son las aberturas, ¿no? Entonces, tienen vidrieras, porque en el románico también había vitro, pero son de pequeño tamaño. Esto tiene mucho que ver con las ideas del Cardenal Copelo. El Cardenal Copelo decía que era muy importante el románico en una ciudad que crecía, que había mucho ruido, que ya había tranvías, que ya había colectivos. Entonces, el románico, ustedes fíjense que cuando entramos a una iglesia románica, nos estamos aislando del mundanal ruido. Cuando entramos a una iglesia gótica, nos entra la luz natural filtrada por los vitro, que se transforma en luz sobrenatural. Pero estamos en contacto, digamos, con el exterior. Entonces, eso es lo que trae también el románico, que uno acá se aísla del exterior. Sí, otra cosa importante. Cuando usted hablaba del barrio, cuando nuestra congregación, la parruquia la funda en el 18 de julio de 1908. Y de antes del 1900 ya la gente se juntaba aquí para celebrar San Roque. De 1908 hasta 1921, que llega nuestra congregación, la parruquia estuvo a cargo de un sacerdote de la arquidiócesis de Buenos Aires. Y esto era una zona arrabalera, de barrios muy pobres, cerca del cementerio, muy mal visto en general por el resto de la ciudad. Y se lo habían ofrecido a siete congregaciones distintas que rechazaron venir acá. Y nosotros siempre cuando fundamos nuestra congregación, cuando llega una diócesis nueva, siempre pedimos el lugar más pobre. Eso siempre ha sido la forma de empezar nosotros. Y bueno, fue así que vinimos a este lugar en 1921. Y nuestra congregación que funda la primera comunidad en América. Nuestra congregación ahora está en Brasil, en Estados Unidos y Canadá. Pero la primera de todas las comunidades es esta. Y hay fotos de la época. Esto era una iglesia hecha de chapas. La única estructura existente de material es la que están... Ahí hay un baño a la derecha. Ese pasillo era lo único que existía. Y ahí vivían los dos soblatos que había. El hermano Badino, que era un farmacéutico, y el padre Giuseppe Merlo. Y es muy gracioso porque nosotros tenemos escritos y muchos de ellos tenían un catre y el otro dormía arriba de una mesa. Y usaban una manguera para bañarse porque era todo lo que tenían. Bueno, después con el tiempo se fue avanzando en la construcción de la iglesia y de la comunidad. Pero esto era una zona muy mal vista, digamos, y como que era muy lejana también del centro. imagínense en esa época, ¿no? Acá llegaban los tranvías ya, los lacroces. Llegaban a la estación lacroce los transportes, pero no toma 8 o 10 cuadras de la casa. Por lo cual, el tranvía, que fue un generador de trama urbana, estaba todavía alejado. Estaba alejado, sí. Hoy por hoy, lo que es la estación lacroce pertenece jurisdiccionalmente a esta parroquia. Otra cuestión interesante es que ustedes después visítenlo, recorran la iglesia, les vamos a unos minutos, la pila bautismal, que es muy interesante porque está hecha enteramente por mármol botichino con algunos apliques de mármoles de los Alpes. Van a encontrar que la tipografía, la tipografía es moderna, no tiene serif, ¿no? Entonces, la manera de tallar las letras están en bajo relieve, ¿no? Hay todo un trabajo de gofrado y sobresale la tipografía, pero es una tipografía, bueno, como la arial, es muy sintética, es muy interesante de ver ese cambio tipográfico para aquellos que estudian diseño gráfico. Otro detalle interesante de ver es que no estamos, nosotros hemos ido a muchas iglesias que hay mucha pintura decorativa hecha por italianos, pero esa pintura tan recargada, ¿no? que hemos visto en otras iglesias, acá no está porque esta es una iglesia posterior, cuando ya buscamos la síntesis. Y en Argentina es como que vamos a contramano de lo que nosotros estudiamos en nuestros programas. Cuanto más avanzamos en el tiempo, más atrás vamos en la cronología europea. Fíjense que primero estuvo el gótico, el neogótico, la Basílica de Luján, la Catedral de la Plata, y luego va a venir el románico, que son estas iglesias de la década del 40. Esta es una iglesia de 1940 a 42, que empieza a ser más sintética. Y después, en los 50, 60, chau, se acabó y viene la vanguardia. Al respecto, padre, queríamos preguntarle, para usted, ¿cómo se siente más cómodo dar misa, ejercer la liturgia en una iglesia historicista como esta o en una de las modernas que tienen estética, digamos, de vanguardia? Mire, yo creo que pasa por lo que le transmite el lugar. Yo le voy a contar una experiencia que tuve hace años, fui a, cerca de Foch, está San Giovanni Ritondo, donde está sepultado el padre Pío. Padre Pío, la mayor parte de su vida la pasó en una pequeña iglesia muy parecida a esta, más chica, y yo llegué esa mañana y estuve un largo rato porque uno sentía, sentía que el lugar era especial, sentía, no sé, como decimos, había dejado su santidad en las paredes, en lo que es ese lugar, ¿no? Que era el lugar donde él atendía a toda la gente. Y han hecho una iglesia nueva, enorme, espantosa, me parece a mí, porque es una especie de almeja que uno ve el techo de afuera, hasta los asientos son incómodos, por ejemplo, los vitrales, en vez de ser un vitral claro, es un espirón cuando en una imagen en computadora sale pixelada, así, tuve un rato mirando hasta que me di cuenta que un vitral era la imagen de la Virgen de la Asunción. no, no es, bueno, y yo me acuerdo entré, es una iglesia que entra en 20.000 personas, una cosa inmensa, y uno, este, a mí no me transmitía nada, no, no sé, no me decía nada. me volví a la iglesia donde estaba el Padre Pío y ahí me quedé, ¿no? este, yo he celebrado, nosotros trabajamos en distintos lugares del interior del país, en lugares muy carenciados, en Anatuya, este, tenemos en Córdoba y aquí en Buenos Aires, en provincia, parroquias en Villas, no tengo problema de ser, pero cuando veo la cosa así muy fría, cuando uno transmite algo no me gusta, no me transmite nada. Acá lo que yo me siento muy contento, siempre, y cómodo, es que, bueno, esta comunidad se ha hecho por los fieles y por los oblatos que estuvieron acá, muchos de ellos, la mayoría, están ahí en nuestro cinerario, ha sido hecha, digamos, como nosotros decíamos a los empanadas, o no, vendían empanadas trabajando, el colegio lo empezamos a hacer en el año 62, con los padres aquí del barrio que pidieron que tuvieramos un colegio, todo siempre se ha hecho con el esfuerzo de todos, ¿no? No tenemos ningún superhéroe acá que haya puesto, entonces, este, me remonta un poco a lo del padre Pío, ¿no? Acá, acá están muchos de mis hermanos de congregación y mucha gente, muchos de los cuales conocí, otros no, que construyeron, no la parte física, construyeron la comunidad, ¿no? Claro, claro. Entonces, me parece que eso es lo importante. En Tatacuá, ahí arriba de los esteros de Libera, que tenemos una misión nosotros, y mira, hay un lugar que en realidad, por ejemplo, bautizo, o celebramos misa abajo de un cañaveral, no tenemos otra cosa, pero es muy lindo. Claro, usted habla del calor que tiene que tener, el carisma que tiene. La comunidad, ¿no? Lo cercano, también uno sentir, bueno, porque eso es la vivencia del Evangelio, en definitiva. Así que, bueno, pero les contaba esta experiencia, porque a veces he visto cosas de muy buena factura, muy bien hechas, y otras que, bueno, se agarra la cabeza, dice, ¿para qué hicieron esto? De hecho, también, les cuento un chusmerío eclesiástico, a raíz de esa iglesia que hacen ahí, sin permiso, esa iglesia nueva, moderna, en su momento, el Papa Juan Pablo II intervino y descabezó esa comunidad, lo sacó, lo sancionó, porque habían gastado una fortuna en eso, y bueno, la iglesia estaba hecha, no se podía demoler, porque para hacer una obra así hay que pedir autorización, y aparte, digo, no es del mejor buen gusto, ¿no? Bueno, pero eso pasa también en Fátima, en Portugal, que hay una iglesia gigantesca que ahora estamos viendo, que poco tiene que ver con... No conozco, he visto fotos, pero sí, en muchos lugares han pasado cosas así, ¿no? Ahora, padre, otra pregunta, porque estamos con alumnos de Historia del Arte, los católicos se fueron adaptando a los distintos gustos del arte a lo largo del tiempo, tenemos periodos, a diferencia de los ortodoxos, que se han quedado en el arte bizantino, y más o menos se han quedado en la tradición, nosotros nos fuimos adaptando a cada moda, digamos, barroco, rococone, o clasicismo, este, ¿usted no cree que después del concilio hubo como que la iglesia, el afán de modernizarse, perdió esa cuestión mística que vemos en un rito ortodoxo o en otros cultos? Sí, fue un movimiento como pendular, pasamos de algo como está rígido, es también habitual cuando pasan estos grandes cambios, ¿no? Se fueron para el otro extremo, yo era chico, en mi parroquia, este, de un día para otro apareció un cura hiper moderno que nos sacó todas las imágenes, yo soy de Córdoba, ¿no? Nosotros, rey de bote la Virgen del Valle, nos sacó todo, el cura, y armó de pronto un altar al medio del templo y hacía casamientos comunitarios, o sea, las parejas estaban obligadas de casarse tres o cuatro juntos, ¿no? Hizo un desastre este hombre, ¿no? Entonces, también fue un periodo de mucha turbulencia, ¿no? ¿De qué pueblo de Córdoba? De la ciudad. Ah, de Córdoba capital. Ya somos gringos del campo del sur, hay de... Bueno, en Córdoba capital hay un patriarca de la comunidad griega, el padre Gabriel Díaz, que, bueno, tiene una iglesia ortodoxa muy modesta, pero la armó de acuerdo a la tradición y hay una mística en esa comunidad. Sí, sí, la conozco porque el provincial nuestro, nuestro superior, Marcelo, que es párroco en Santa Rita, él es profesor de iconografía y ayudó a pintarla y a restaurarla en esa iglesia. gracias a Dios. Sí, porque el profesor de él lo llevó en su momento cuando él estudiaba. También Marcelo es de Córdoba, así que por eso estuvo en ese trabajo. Pero bueno, hoy con todo lo que ha pasado justamente por lo que usted decía, se ha ido poniendo normas para las modificaciones o para las construcciones de los templos, cosa que no sea cualquier cosa, ¿no? Porque el templo, primero que uno tiene que pensar que no es su templo, es el templo de la comunidad y que tiene que trascender en el tiempo, ¿no? Van a venir otros y en segunda instancia, bueno, tiene que cumplir la función para la cual se lo construye, ¿no? Entonces, hoy por hoy, bueno, se avanzó en normativas, un montón de cosas que ayudan a que hoy un poco mejor esté organizado este tema. Padre, usted además empezó una comunidad muy pequeña, pero ahora tiene un colegio que tiene, ¿cuántos alumnos? Hay 1.500 alumnos y tenemos alumnos de un año hasta el secundario. Bueno, entonces la pregunta que le quería hacer para ir cerrando, nosotros estamos acá ante jóvenes que pocos, me incluyo, pocos somos los que enfrentamos a la iglesia, hay como una pérdida de fe en las instituciones religiosas muy grandes hoy día, este, ¿y cómo enfrenta un sacerdote esta situación, ¿no? De la postmodernidad donde estamos muy debilitados en la fe y pocos son los que conocen de liturgia, a mí me cuesta dar mucho historia del arte porque la gente viene sin formación, antes cuando sabían algo, catecismo, bueno, le explicábamos en una natividad, ahora hay que explicar todo de cero porque uno viene, el alumnado que no son responsables de la decadencia de nuestra educación, pero tiene poca formación religiosa, entonces, ¿cómo vive un sacerdote que tiene una comunidad de mil quinientos, mil doscientos alumnos este debilitamiento de la fe? Sí, miren, cuando estábamos en una facultad, estudiamos filosofía, nosotros primero hay toda una base de filosofía, quizá cuando estudiaba lógica, una pregunta para qué estudiamos esto, ¿no? Pero bueno, con el tiempo no se da cuenta que sirve para entender dónde está parado uno y cómo están transcurriendo las cosas, ¿no? Lo que pasa en la iglesia es lo que pasa en la sociedad, ¿no? Nosotros en la escuela que notamos que todos los problemas que se ven en la sociedad están reflejados en la escuela y es triste un poco lo que voy a decir, pero uno primero que nota es el aumento de la orfandad de los niños y de los jóvenes. Cuando hablamos de orfandad, hace unos años, un chiquito de nueve años me lo resumió así, yo tengo padres pero en realidad soy huérfano porque no me registran, me dijo. Tristemente tenía razón porque una familia pudiente, padres abogados y su única referencia era una mujer paraguaya que tenía un segundo grado pero que era lo que lo criaba. Este chico tenía tanta bronca que un día clavó un lápiz en un cuaderno y lo rompió de la bronca que tenía por esta situación. Entonces nosotros hoy como comunidad cristiana que estamos intentando hacer siempre tratamos de acompañar a los chicos y a sus familias porque justamente un detalle muy importante es la falta de cercanía de acompañamiento y de escucha. Nosotros hemos tenido una, tenemos diversidad de situaciones en la escuela y todas las acompañamos. Acá son todos bienvenidos. Pongo ejemplo porque por ahí nosotros tenemos por ejemplo varios alumnos que han cambiado de sexo, chicos con situaciones de autismo tenemos cada vez van en aumento tenemos 14 o 15 ya que tienen su maestro integrador. tuvimos dos alumnos que eran travestis o sea todos son incluidos no son condenados y los acompañamos. Y una cosa este que se nota es que muchos ex alumnos vuelven con los años muchos de ellos vuelven a casarse hace un tiempo atrás una ex alumna nuestra que nos dio bastante trabajo que ahora es médica vive en Australia se casó con un australiano allá se casó por civil y acá vino a casarse por iglesia a su comunidad. Nosotros respondemos no desde la inclusión sino decimos desde lo que hace Jesús con nosotros que nos nos acompaña a todos nos quiere a todos y quiere que todos vivamos lo mejor que podamos. Muy buen mensaje desde acá le queremos mandar un saludo a la doctora Cristina Monserrat que es vecina de aquí que fue compañero mío del liceo militar y que cambió de sexo hace unos meses con mucha controversia ustedes lo habrán visto en Canal 3 en los medios y bueno y muchos de los compañeros no los comprendíamos me incluyo no lo veía yo se lo sigo nombrando Christian Hendricks que es su nombre de cuando era compañero mío en las armas pero ella me corrige no yo no soy Christian soy Cristina de Monserrat a mí me cuesta mucho entenderlo porque soy de la vieja guardia no lo único que siempre nos parece a nosotros que uno tiene que juzgar porque no sabe cuál es la historia de la persona y cuáles han sido los procesos que han llevado a que la persona esté donde esté entonces es importante respetar esos procesos y la verdad que lo que nos pide el señor es que hagamos lo mejor que podamos con lo que tenemos y bueno tenemos lo que tenemos cada uno entonces en la escuela intentamos hacer eso y vuelvo a decir a mí me da mucha tristeza porque notamos hemos tenido el año pasado situaciones muy muy difíciles y una muy cerca de Navidad que miren nos impactó mucho y uno va viendo que esta soledad este desamparo de alguien que son los niños y los jóvenes que necesitan ser acompañados hasta que cada vez tengan vuelo propio pero ahora tenemos muchos aparatos para estar conectados con todo el mundo nunca nada va a reemplazar el calor humano la cercanía un diálogo una escucha nunca es más a veces hay una muy buena psiquiatra que usted que es de mi época que se se acuerda del hombre Lai si bueno su hija Marian Rojas estape si 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 Marian nos sacó un libro que se llama como hacer que te pasen cosas buenas y habla de la influencia negativa que tienen los niños y los jóvenes desde la psiquiatría todo el tema no es cierto del teléfono y la computadora porque bloquea termina bloqueando el desarrollo de la parte racional de las personas y deja que crezca más la parte animal digamos que tenemos entonces que es un buen libro especialmente para recomendar y ella trabaja este tema particularmente entonces uno nota en los chicos toda esta situación y nota también no es cierto que nosotros los adultos no nos damos cuenta que lo que hacemos con un niño o con un joven lo marca quizás para toda la vida le cuesta años de terapia y ver que sale de todo eso también padre está frente a estudiantes que justamente son de la carrera en su mayoría diseño audiovisual que se van a dedicar a las plataformas a mi me gustaría si alguno de ustedes que me puede decir como solucionamos este dilema que al final los soportes digitales nos aíslan cada vez más que se puede hacer desde un diseñador para humanizar estos medios de comunicación a distancia yo me pregunto porque estamos diciendo que los medios digitales nos deshumanizan ustedes que van a ser futuros diseñadores que como resuelven este dilema acá hay una cosa importante los medios digitales no son malos en sí es todos los excesos que tenemos por ejemplo un niño de dos años en vez de jugar se le da un teléfono ahí está el problema los medios digitales toda la tecnología todo es bueno esto como pasa con todo los excesos son los que hacen que danien un niño de dos años nosotros en las salitas más chicas los nenes tienen rincones de juegos y antes uno tiene que ver la evolución de como el chico se va sociabilizando con otros chicos esto se lograba a los dos o tres años ya jugaban con otros chicos ahora tienen cinco y no juegan solos también contribuyó la pandemia ¿no? pero la parte social y la sociabilización no sé lo que nos enseña a dialogar a compartir a registrar al otro y todo esto claro entre la pandemia y que a los dos años te enchufan un teléfono estamos bastante jodidos de hecho nosotros tenemos un contraturno que hay chicos que es optativo hay niños que quedan o sea a los de la mañana quedan a la tarde y viceversa los que quedan en ese turno que se llama jornada recreativa por ejemplo no hacen nada de tecnología juegan duermen comen pintan hacen pan aprenden a cocinar tenemos ahora todo un trabajo así como de que bajar un poco los los vapores porque están como muy intensos los chicos entonces tienen clases de baile todo este tipo de cosas que los vuelven un poco más a su lugar de personas pero la tecnología no es mala es buena nos ayuda a todos nos ha mejorado la vida también bueno desde ya muchas gracias padre Enrique por recibirnos en la iglesia esta iglesia tan espectacular y por sus reflexiones finales porque también nosotros damos historia del arte no solo por la cuestión técnica de diferenciar gótico de románico sino que nos sirva también para comprender la vida que nos rodea muchas gracias un detalle si quieren subir se puede subir arriba acá atrás hay un semiciclo que van a ver que está un poco desprolijo porque ahí la gente deja como San Roque también la gente vive también aunque está con el perrito la gente viene mucho por los animales y ahí deja las intenciones por los animales deja fotitos y próximamente bueno van a va a ser un lugar para dejar también la urna de los animalitos ahí así que bueno pero digo van a encontrar medio un despelote porque la gente va y deja deja las cosas y correa llopita de los perros de todo un poco sí frente al San Roque acá no se ve desde aquí pero bueno ahí está bueno muchas gracias muy amable por venir y bueno cuando quieran nos avisan y los esperamos con la gente con la gente con la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!